Si te casas no lo haces por amor Convencido estoy que lo haces por despecho Y si crees que vas a ser feliz Con el que ahora es el dueño de tus besos Piénsalo mucho mi bien Le rogaría a Dios por ti Para que te vaya bien Y para que seas muy feliz Nunca olvides de lo que fuimos los dos Ni comentes que te quise y me quisiste Que por una simple equivocación Tú y yo no pudimos ser felices Triste y solo quedaré En el mundo sin tu amor Quizás más tarde tal vez Yo pueda encontrar un querer Nunca olvides de lo que fuimos los dos Ni comentes que te quise y me quisiste Que por una simple equivocación Que por una simple equivocación Tú y yo no pudimos ser felices Triste y solo quedaré En el mundo sin tu amor Quizás más tarde tal vez Yo pueda encontrar un querer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video.